Música Una febrera noche buena, en una casucha vieja, un padre busca en la alacena que ya está vacía, algo que calnara la queja del hombre que cuatro hijos tenía, tres en buena salud y otros no estaban en cama que poco a poco se morían. En la alacena no encontró más que dos tortillas tiempas, así que a panazo buscó por sus últimas maneras y vio que para agregar más sus quejas y sus paternos a pago, el dinero que encontró se lo cumplía si acaso para comprar cuatro panes y un poco de chocolate. Así que salió llevando a su viejo matante y llegó a la panadería donde surgieron su pedido, pero al salir, en el quicio de una puerta estaba el cuerpo enflaquecido de una niña casi muerta de hambre que le tendía su mano. Y dentro en su mente pensó, cuatro hijos se engoló pero uno que no está sano, lo más seguro es que no fue de bocado esta noche. Y a la niña le alargó el pan que la criatura vio como la gloria del cielo. Llegó a su casa en un instante y repartió los santos panes y fue a ver al agonizante hijo. Y para su gran alegría, ya regresaba en salud. En su cerebro una luz de infógnitas le corría, pues el milagro no comprendía hasta que el muchacho le cuenta lo que había sucedido. Que a una niña muy atenta se le había aparecido y un pan le había regalado y que en ese mismo instante de su mano se había jugado. Con un gran presentimiento el padre sale corriendo para la panadería y encuentra a la pobrecía sobre una helada que había. El corazón se le estanca al mirar a la chiquilla bajo una sorda blanca. Rodeada de criaturas aladas, de pronto del techo de ellas se desprende una luz blanca y radiante que se confundió adelante con la luz de la alborada.